hola hola qué gusto para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición y estoy contenta hoy siempre con todos los vídeos que estamos compartiendo con todos ustedes mi señora y caballero sí con proyectos fáciles rápidos y sobre todo hermosos mire poquito dinero vamos a gastar y vamos a utilizar todo lo que tengamos en la casa cuántas de nosotras y algunos caballeros también tenemos tablas de picar que ya son bien feitas estas de plástico sobre todo tenemos que estarlas renovando porque los cortes pero ya llega el momento que usted dice ya no se puede utilizar más esto va a dar a la basura y la verdad es que se tarda mucho 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 tiempo en que la tierra no desaparezca entonces nos damos a la tarea de reutilizar este periodo navideño esta etapa hermosa de navidad hemos querido traer los proyectos reutilizando todo lo que tenemos verdad y en este caso estas tablitas de picar de esta tablita me encanta la figura que tiene la forma que tiene y la hemos hecho de esta manera bien bonita para que usted aproveche todo lo que tiene acá una servilleta y algunas cosillas ahí que nos encontramos así que vamos a ir a ver el paso a paso bueno lo primero que vamos a hacer como es plástico vamos a poner imprimación una capita de imprimación vamos a secar y luego una capita de pintura blanca ya pintado de blanco voy a utilizar un color crema para pegar mi servilleta puede ser crema puede ser blanco antiguo según la marca así es el nombre del color voy a rasgar mi servilleta esos pajaritos que me gustan muchísimo voy eliminando un poquito esos lados rectos de la servilleta para que quede bonito ahora sí voy a pegar mi servilleta sobre la parte de adentro de la tablita esto tiene un canalito que no quiero para que quede nada así que vamos limpiando la el espacio secamos secamos muy pero muy bien y ahora bueno ensuciarse las manos por el que me puse a hacer esta es la parte que no me gusta la porcelana fría pero bueno tocó y queríamos poner las hojitas del mismo color verdad así que con el óleo queda bastante bonito pero se ensucia uno muchísimo ahora tocó el rojo ahora tocó el rojo pintura al óleo para sacar las bolitas para sacar las bolitas el muérdago ajá y bueno me estoy ayudando para hacer el centro vamos pegando pegamento goma cola la bolita eso va encima de la servilleta simulando lo que tiene y nuestra bolsa de los chunches les sigo sacando provecho porque ahí me encuentro cositas de verdad que esa bolsa es interminable ahí voy poniendo algunas cositas que me encontré para decorar también la tablita que no sea solo de a ver solo de de cómo se llama de pegar la servilleta ahora sino que aprovechamos vamos a ensuciar bonito por supuesto ensuciamos bonito espero que les esté gustando todos estos proyectos ya casi finalizando esta maratón de navidad y si usted no se ha suscrito aún mi señora hágalo hágalo totalmente gratis y también active la campanita para que no se pierda ninguno de los tutoriales que estamos trayendo y por supuesto nos deja su comentario ese dedito arriba si los deditos arriba ok aquí voy algunas detallitos algunos detallitos que me gusta hacerle a la servilleta como resaltar un poquito el pajarito como resaltar un poquito el pajarito verdad poquito poquito espero que se le esté gustando nuestro proyecto nuestra propuesta así que mi señora y caballero déjenos su comentario todos sus comentarios son leídos verdad así que vea qué bonita nos está quedando esa tablita ahí arriba voy a verla para ver qué le falta un troquecito ok voy a ponerle un poquito de foil este foil me encanta como queda así que voy a ir poniendo un poquitito nada más es algo mínimo para que quede ese toquecito brillante mi señora si usted no se ha suscrito aún hágalo es totalmente gratis así no se pierda ninguno de los tutoriales que estamos trayendo esperando que les haya gustado el video de ayer bueno ayer fueron dos un en vivo y un tutorial ajá pegamos foil hay que hacerlo con fuerza para que quede ahí pegadito bien el foil nos ayudamos con la mano o bien con un con un trapito para que se quede pegadito paciencia paciencia es lo que requiere todas las manualidades recuerde un poquito vea qué lindo va quedando la tablita fácil sencillo con pocos materiales y sabe que lo más importante mi señora que usted puede decir lo hice yo ajá y presentar su trabajo bien bonito ahí estoy poniendo un poquito de polvo de hada en este caso en color bronce verdad para darle un toquecito brillante y se vea hermoso todos esos brillos son hermosos en nuestros proyectos navideños también lo pueden hacer con pintura metálica verdad con pintura metálica para que se vea bonito bueno esto es la propuesta de hoy esperando que les haya gustado déjenos su comentario y no se le olvide suscribirse totalmente gratis y bueno aquí le queda nuestro número de whatsapp para cualquier consulta nos vemos si dios lo permite en el próximo tutorial bendiciones